Hola, ¿qué tal amigos de la jornada? Mi nombre es Luis Ernesto Marentes y soy el coordinador de Un Millón de Jóvenes por México, Nodo Aguascalientes. Antes de iniciar a compartirles el mensaje de nuestra organización, me gustaría agradecer a la jornada el espacio que nos brinda para poder compartirles este mensaje de manera semanal sobre los proyectos y actividades que vamos a estar realizando como grupo en nuestra ciudad. Un Millón de Jóvenes por México es una red 100% ciudadana, apartidista e independiente que busca involucrar a jóvenes entre los 16 y 35 años de edad para ser interlocutores eficaces con el gobierno para impulsar una agenda que sea realmente de jóvenes para jóvenes a través de soluciones privadas a problemas públicos en los tres ejes básicos que tenemos que es seguridad, trabajo y educación a través de proyectos que sean estratégicos, sustentables e innovadores. Es importante mencionarles que en cada ciudad donde está presente el Millón de Jóvenes por México, estaremos detectando las necesidades y punto de mejora para proponer proyectos que generen ese valor agregado y que por lo tanto mejoren las condiciones de vida de nosotros los jóvenes en nuestra sociedad, porque nosotros tenemos las actitudes y las actitudes necesarias para hacer ese catalizador de cambio que necesitamos y que anhelamos ver. En Un Millón de Jóvenes por México somos 100% incluyentes, es por ello que ya sea que te encuentres estudiando o ya sea que te encuentres incorporado a la vida laboral, pero si tienes un proyecto, si tienes ideas que quisieras compartir y verlas aplicadas en nuestro entorno y que beneficien a nosotros los jóvenes, estás totalmente invitado a que te pongas en comunicación directa con nosotros. Podrás encontrar los datos directamente en este video, es por ello que quiero invitar cordialmente a todos los jóvenes a que se sumen a Un Millón de Jóvenes por México. Les recuerdo mi nombre, Luis Ernesto Marentes y nos estaremos viendo la próxima semana para compartirles más acerca de Un Millón de Jóvenes por México y los proyectos que vamos a estar implementando. Muchas gracias por su atención. ¡Saludos!